Manila ha presentado una protesta diplomática ante Pekín por el uso de cañones de agua por parte de la Guardia Costera China contra barcos filcos filipinos en el Mar de China Meridional, Mar de Filipinas Occidental, según la denominación filipina, comunicó el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores del país insular. Tras dos días de enfrentamientos entre buques de ambos países en el disputado mar, la embajada filipina en Pekín envió el domingo una protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores chino y convocó al embajador chino en Manila. A su vez, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el general Romeo Brauner, calificó de agresión las acciones de China, añadiendo que la situación requiere una solución diplomática de alto nivel. Los guardacostas filipinos acusaron el domingo a China de disparar cañones de agua y embestir a un buque de reabastecimiento y a un buque guardacostas, causando a uno de ellos graves daños en el motor. Las colisiones tuvieron lugar en el Bajo de Masinlok y en el Banco de Arena a Yunghin los días 9 y 10 de diciembre, respectivamente. Además, este último incidente se convirtió en el tercero en el que maniobras peligrosas de buques chinos provocan una colisión desde la misión RORE del 22 de octubre de 2023, señala el Ministerio. China y Filipinas se acusan mutuamente por una colisión entre sus buques en aguas en disputa, esto es pura agresión, dijo Romeo Brauner en una entrevista con Associated Press. Fui testigo de cómo los guardacostas chinos y sus barcos nos cortaban repetidamente el paso. Nos dispararon cañones de agua y luego nos atacaron. Es indignante, subrayó el jefe del Estado Mayor, que se encontraba en uno de los barcos durante el reciente incidente. Filipinas considera que las disputadas aguas poco profundas del Bajo de Masinlok, así como del Bajo de Yunghin, son parte integrante del territorio filipino, sobre el que Filipinas tiene soberanía y jurisdicción. Según su postura, la interferencia en las misiones filipinas de rotación y repoblación, y el acoso e intimidación a pescadores filipinos por parte de China violan la soberanía y la jurisdicción de Filipinas y constituyen una amenaza para la paz, el orden y la seguridad. Además de ser una violación del derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pekín, que también reclama estos territorios, respondió a las acusaciones. La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, manifestó el lunes que su país había presentado fuertes protestas ante Manila por los enfrentamientos. Las operaciones fueron profesionales, moderadas, razonables y legales, dijo, insistiendo en que China tomó las medidas necesarias contra los barcos filipinos de acuerdo con el derecho nacional e internacional. Noticias de última hora. El presidente ruso, Vladimir Putin, describió como temibles los nuevos submarinos de propulsión nuclear emperador Alexander III y Krasnoyarsk que se incorporan a la Armada de Rusia. Durante una ceremonia de izado de banderas en los buques mencionados, que se celebró este lunes en la ciudad de Severodvinsk, el mandatario ruso declaró que estos temibles submarinos de misiles que no tienen análogos en su clase empiezan su servicio en la Armada rusa. En ese contexto, Putin destacó que el país está equipando consistentemente su armada con el equipo y las armas más modernas y se ocupa del aumento de producción en serie. En un futuro próximo, los submarinos en cuestión iniciarán su servicio en la flota del Pacífico y protegerán las fronteras del lejano oriente de Rusia, indicó el presidente. En el marco de su discurso, Putin señaló que tres buques de misiles estratégicos de la clase Voreya se entregarán a la Armada rusa en los próximos años, mientras que cinco submarinos de la clase Yasen-M están en construcción. Sin duda realizaremos todos nuestros planes de construcción de buques submarinos y para la superficie. Fortaleceremos cuantitativamente la preparación para el combate de la Armada de Rusia, nuestra potencia naval en el Ártico, en el lejano oriente, en los mares Negro, Báltico, Caspio, las principales zonas estratégicas del Océano Mundial, reiteró. El submarino emperador Alexander III fue construido en el marco del proyecto Voreya, mientras que el Krasnoyarsk forma parte del proyecto Yasen-M. Los submarinos del proyecto Voreya pueden transportar 16 misiles intercontinentales balísticos Bulabá, de 8.000 kilómetros de alcance, y están equipados con lanzatorpedos de 533 milímetros. A su vez, los sumergibles Krasnoyarsk están equipados con los misiles de crucero Calibri Ionics. Un avión de combate estadounidense F-16 se estrelló en el mar amarillo es lo que están informando medios internacionales. Según el contexto informativo dice que un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EU se estrelló en el mar amarillo frente a la costa de Gunsan en la provincia de Yeoyabuk-do, Corea del Sur. Hechos ocurrido el 11 de diciembre de 2023 informó la agencia de noticias John Hap de Corea del Sur. El avión, con base en la base de la Fuerza Aérea de Gunsan, pertenecía a las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, USFK, y participaba en un vuelo de entrenamiento. No hay información sobre la presencia de armas a bordo. El piloto de combate logró eyectarse. Aún no hay información sobre su estado. Se están estableciendo las causas del accidente. Esta es la tercera vez que un avión se estrella recientemente entre las tropas estadounidenses en la región de Asia y el Pacífico. El 29 de noviembre, un avión de rotor basculante CV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EU se estrelló en Japón, matando a las 8 personas a bordo. Se han suspendido los vuelos de todos los aviones de rotor basculante estadounidenses hasta que se aclaren los motivos. Más tarde también se supo sobre el accidente de un dron estadounidense dice los editores del diario Avia Pro. Avanzamos con más información. La base estadounidense de defensa antimisiles en Polonia entrará en funcionamiento esta semana dicen medios eslavos. Algunos datos importantes de esta noticia dice que el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki en su discurso de apertura en el parlamento del país dijo que la base de defensa antimisiles estadounidense ubicada en la ciudad polaca de Retsikobo comenzará a funcionar el 15 de diciembre. Así lo informó Morawiecki basándose en información proporcionada por la parte estadounidense. Los estadounidenses nos han informado de que en unos días, el 15 de diciembre, el escudo antimisiles de Retsikobo alcanzará su capacidad operativa, Morawiecki dijo. La base estadounidense de Retsikobo, situada a unos 165 kilómetros de la frontera rusa, está equipada con el radar Anbarra diagonal SPY-1, lanzadores MK-41 VLS y misiles antibalísticos SM-3, Standard Missile-3. La entrada en funcionamiento de la base es un acontecimiento significativo en el contexto de la política de defensa de Polonia y su interacción con los Estados Unidos de América, así como de las relaciones de los países de la región con Rusia. Según datos oficiales, el coste de la creación de una base de defensa antimisiles costó 850 millones de dólares. Vamos a cerrar con noticias del presidente de Ucrania Vladimir Zelensky que estuvo en Argentina en la posesión del presidente electo Javier Malley y que al margen de una reunión con el presidente argentino, anunció la reanudación de las conversaciones de paz en Suiza, las negociaciones están previstas para enero. Según lo ha expresado el propio presidente ucraniano en la red social de Telegram, para Zelensky tiene mucha fe y esperanza de que Uruguay participe en la próxima ronda de negociaciones para trabajar juntos en una fórmula de paz. Esta reunión sería crucial para el presidente Zelensky, al margen de la reunión del Foro Económico Mundial que se realiza en el mes de enero de 2024. Aún no se define cuántos países acogerán esta mesa de conversaciones de paz y cuál sería el sitio acordado para el encuentro. Gracias. 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 Gracias.